San Vicente crece con tu permiso de circulación 2017, lugares de atención, oficina de tránsito municipal de 8 a 14 horas. Desde el 15 de febrero, Servicentro Sol de Tahuatahua de 9 a 18 horas y recuerde el pago online en www.municipalidadsanvicente.cl. Recuerda, San Vicente crece con tu permiso de circulación 2017.